Mi experimento es inflar una bomba por medio de una reacción química Los materiales utilizados en este experimento son Un globo de látex, vinagre, bicarbonato de sodio Vertemos vinagre en un envase Introducimos el bicarbonato de sodio en el globo de látex Colocamos el globo en la boca del envase Luego hacemos que el bicarbonato se mezcle con el vinagre Y observamos como el globo comienza a inflarse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!